No pudo puntuar el Club Deportivo Ronda en el derbi que le enfrentó en la mañana de ayer. La ciudad deportiva, el Atlético Malagueño, de Salva Vallesta, en un partido muy igualado y que se decantó de lado visitante en la segunda mitad, en un encuentro muy polémico en el que el colegiado granadino Beuernic Galayo anuló hasta tres goles al conjunto de Ángel Oliva. En las primeras ocasiones del partido, como ese disparo de Pablo Fornals, también se acercaría el Club Deportivo Ronda en ese centro, la de Humberto, que Cristian a punto está de introducir en propia meta, lo evitó el meta Cousillas, que también despejó a saque de esquinas e intento de gol olímpico del Canario Humberto. En esta acción iba a llegar el 0-1 la jugada de estrategia del conjunto malaguista y con bastante fortuna, Mauri, que conseguía batir a Álex Franco, aprovechando la mala salida del meta del Club Deportivo Ronda. Revelación de estrategia, el balón hacia el interior del área que mete Rufo y Mauri, que consigue perforar la meta del conjunto blanco. Lo sigue intentando el filial malaguista, como en esta larga acción que culmina con la chilena de Mauri, que se marcha por encima del travesaño, pero iba a reaccionar el Club Deportivo Ronda después del sentaconazo de Humberto. La genialidad de Rubén Cervera en acción personal que sirve en bandeja. El empate a uno a Nereo justo antes del descanso. El segundo tanto, lo que va de temporada, del jugador formado en la cantera del Málaga Club de Fútbol y que llegaba en el mercado invernal cedido por el Marbella Fútbol Club. Ahí ven la maniobra de Rubén Cervera, uno de los hombres destacados en la cita de ayer, que luego iba a tener que dejar su sitio en el terreno de juego a Roberto por una lesión. Y aquí ven el primer tanto anulado al conjunto rondeño, balón en largo de Humberto y Morilla que cede. A placer a Poli el gol, lo invalidaba el asistente del ataque del conjunto blanco. Se repetía la acción ahora, Humberto que metía ese balón hacia el interior del área, el remate de Morilla por la escuadra. Y otra vez el asistente de Beburnic Galayo que invalidaba el gol. Y del posible 2-1 íbamos a pasar al 1-2 en ese balón en profundidad que aprovechaba Rufo ante la salida de Alex Franco en el minuto 60 de partido. Ahí gana la acción a Chechu, el delantero formado en la cantera del Real Club Deportivo Español, el Club Deportivo Ronda, que lo intentaría en los últimos minutos como en ese cabezazo de Nereo que se marcha por encima de la portería de Cousillas. Y sobre todo en esta acción de nuevo el tanto invalidado a Morilla, el segundo. En la tarde de ayer, en otra acción a balón parado que ejecutó Humberto. Fue el protagonista, el asistente del ataque rondeño en el partido de ayer. El Club Deportivo Ronda que seguía llegando con peligro, reclamó un posible penalti en esa caída de Chechu en área malaguista, pero iba a sentenciar el equipo de Salva Ballesta en esa acción de mula por banda izquierda, el centro medido al segundo palo donde entraba completamente solo Roy. Era el primer balón que tocaba el jugador maño del Atlético Malagueño en el partido y servía para conseguir el definitivo 1 a 3. Lo intentaron los locales en la recta final, pudieron acortar distancias en ese golpe franco. Votado por Humberto que se estrello contra el lateral de la red, también en este saque de esquina en el que Vargas no llega al remate en el segundo palo. Y especialmente clara fue esta última, el balón al área de Humberto, la dejada de Morilla y Poli que la manda arriba. Los rondeños que pese a la derrota recuperaron buenas sensaciones, se medirán el próximo domingo a las 5 de la tarde al líder al Linares Deportivo y a pesar de cosechar su cuarta derrota consecutiva se mantienen con 9 puntos de renta respecto a los puestos de descenso.